El apellido de Messi y la foto de Río en el patio de comidas y difundida el pasado 14 de diciembre a través de sus redes sociales por Jerónimo Benavides. Y se lo presentamos, amigo, a la auditoria. Apareció el pequeño que disfrutó el triunfo de Argentina 3 a 0 sobre Croacia. Su imagen se ha viralizado en redes sociales porque colocó en el dorso de su playera blanca dos hojas de papel, una con el apellido de Messi y otra con el número 10. La foto del pequeño fue tomada en el Mall del Río en el patio de comidas y difundida el pasado 14 de diciembre a través de sus redes sociales por Jerónimo Benavides, mejor conocido como Momo. El niño creó que es de Ecuador, si fuera en Argentina, escribió, pero si alguien en Ecuador lo conoce que se la compre desde acá y yo se la hago llegar. A la búsqueda del pequeño hincha del albiceleste se unió José El Chubo Álvarez, periodista de ESPN. Juan Diego, quien dijo ser primo del pequeño, fue quien ayudó a dar con su paradero. Como prueba envió otra foto con la misma camiseta, pero en alguna habitación de su casa terminó de corroborar su aparición. Así que este niño estaba en el mall, le tomaron la foto, pobrecito, ahí poniéndole con papelito de Messi. De alguna u otra manera él quería traer la playera de Messi y lo consiguió con pura creatividad. Creatividad. Creatividad.